Que no, que no quiero nada Me va bien, te digo si me va bien, sin ti me va bien No vuelvas, ¿vale? No vuelvas, ¿vale? Un beso Yeah, 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 baby no vuelvas Yo no quiero tenerte aquí de vuelta Sin ti me va mejor cero problemas Que puedes hacer todo lo que quieras Sin ti me va mejor, baby, no vuelvas Yo no quiero tenerte aquí de vuelta Sin ti me va mejor cero problemas Que puedes hacer todo lo que quieras Sin ti me va mejor, yeah, 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 yeah No valoraste nada de lo que te di Se recibe de lo que se da y por ello te vas y, yeah Estaba ategado pensando solo en ti Y, yeah, descuida que ya me la sé Ahora pienso en mí Y yo ando ready pa' lo mío Tú te fuiste y me dejaste un gran vacío Y ahora rezo por lo que nos prometimos Y seguimos sin saber lo que nunca nos dijimos Me va, me va bien Desde que te olvidé Me va, me va, me va bien Me va bien, baby, no vuelvas Yo no quiero tenerte aquí de vuelta Sin ti me va mejor cero problemas Que puedes hacer todo lo que quieras Sin ti me va mejor, baby, no vuelvas Yo no quiero tenerte aquí de vuelta Sin ti me va mejor cero problemas Que puedes hacer todo lo que quieras Sin ti me va mejor, yeah, 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 yeah Faltaba tiempo y ahora sobran palabras Su silencio dijo todo mientras se callaba, yeah Prefiero no tener que saber nada Antes que tener que ver cómo se actaba Y es que sé Que es la historia de siempre otra vez En la que siempre suelo perder No sé lo que es el amor Si me han roto el corazón Y eso quedó en el ayer Y sé Que es la historia de siempre otra vez En la que siempre suelo perder No sé lo que es el amor Si me han roto el corazón Baby, no vuelvas Yo no quiero tenerte aquí de vuelta Sin ti me va mejor cero problemas Que puedes hacer todo lo que quieras Sin ti me va mejor, baby, no vuelvas Yo no quiero tenerte aquí de vuelta Sin ti me va mejor cero problemas Que puedes hacer todo lo que quieras Sin ti me va mejor, yeah, 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 yeah Yeah, yeah No quiero tenerte aquí derender